¿Qué es el Flappy Bird? Primero que todo terminamos el Flappy Bird y ahora estamos haciendo un juego de lo que nosotros queramos, pero tiene que ser de dos players. Muy bueno, bastante bueno el taller, lo recomiendo. Te enseña bastantes cosas y también te ayuda a practicar lo que ya sabes. Me da una base completamente en lo que es crear un videojuego. Me ayudará mucho, yo creo, para el futuro, que una de las cosas que más me apasiona son los videojuegos. La relación con mis compañeros, la encontré así una relación súper buena, ya que te ayuda a conocer gente, socializar, ya que últimamente con la cuarentena no se logró hacer mucho eso. Y el taller, nada que decir, fue bastante bueno. No tenía ni idea de programación. Me ayudó, no sé, a hacer un juego, por ejemplo. No tenía ni idea de cómo activar un comando. Me enseñó cosas que no sabía, por ejemplo, Scratch, ni la menor idea que existía. Y la encontré súper bien en general. Me parece increíble, bueno, adelantado, para las necesidades de los niños, que ahora están muy metidos en esto, pero no se dedican solo a jugar, sino que también a ver qué hay detrás de esto. Maravilloso, porque finalmente uno ve que los niños aprenden. Aprenden y aprenden harto. Es una programación básica, pero aprenden el lenguaje. Y esto, todos sabemos que es la base para cualquier otro tipo de programación. Se desarrollan habilidades, especialmente las habilidades que tienen que ver con las categorías de Bloom, como el inferir, el analizar, el proyectar, que es lo que más me interesó desde la perspectiva de lo que era la construcción del taller. Que los niños sean capaces de pensar, diseñar y proyectar, y tener un resultado concreto. Y eso me parece tremendamente significativo. ¡Gracias!